gente acaba de salir el nuevo modo hot drops a pubg esto es una locura esto yo nunca lo había visto en pubg al menos que usted esté jugando y caiga mucha gente en un campón pero 60 personas cayendo prácticamente en un solo edificio yo nunca había visto esto en pubg así que ya usted lo puede vivir con este nuevo modo veo que hay mucho hype con este nuevo modo en distintas plataformas he leído y hay un buen hype porque lo digo porque casi siempre los modos arcade como que a la gente no le cae muy bien pero este nuevo modo arcade está causando una buena impresión entre la comunidad de pubg y pues la gente está pues por lo que veo bien emocionada por este nuevo modo es muy divertido la verdad que si es muy divertido si te enoja porque te matan pues bueno hay problemas no porque esto hay 0.0.1 por ciento de que gane la partida gente aquí esto está de locos un puño hace mucho daño dos puños pues prácticamente te va a matar no sé si te los dan bien entonces sí también con esto de este nuevo modo pues ya van a estar dando recompensa como este grafito que está aquí si juegas una partida si juegas 10 partidas te van a dar 5000 bp si matas a un enemigo puñetazos te van a dar 100 créditos si consigues tres muertes en una sola partida te van a dar dos cofres si infliges 3000 de daño te van a dar 10 fragmentos de alijo para que hagas un alijo del pase black market y si llegas top ten tres veces te van a dar 100 polímeros yo entiendo que esto podría ser mejor pero si ya está aquí lo que es este nuevo modo arcade hot drop y algo que no me esperaba de esto gente es la musiquita es muy loca la musiquita te crea como que cierto cierta cierta animación no como que vamos allá vamos a darle como ya one two three let's go a ver ya yo jugué varias partidas y se ven cosas locas como en esta en el cual estaba espectando a un jugador quedaban dos pero solamente se veía a uno y vean lo que pasó aquí el otro jugador estaba en el techo sin armas sin nada gente sin nada o sea ganó la partida sin hacer nada en eva.com es un mercado de juegos con más de 40 mil productos de juegos con un interés cada vez mayor en expandir su biblioteca para hacer el punto de referencia para todas sus necesidades de juego en eva.com le brindará la mejor oferta en el mercado de cualquier título nuevo o antiguo y con una excelente puntuación de trust pilot puede estar seguro de que recibirá su juego y continuará sin problemas en eva.com ofrece soporte en vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana para aclarar cualquier inquietud que pueda tener con su compra así que visita hoy en eva el link está en la descripción y bueno gente ya está comenzando a saber información sobre lo que es el update 33.1 y es que ya la gente de pop g anunció que va a llegar un nuevo modo en el cual se llama sandhog destructible ok ese nuevo modo lo podemos ver aquí en youtube en el cual ellos subieron un vídeo un vídeo que está y se ve muy bien de hecho dice aquí caos involving next up sandhog destruction ok dice aquí que tengas ready tu panzer y tu nate ok así que posiblemente esto sea un modo de solo panzer y solo nate parecido a lo que es el hot drop algo así o quizás es una partida completa yo no creo que sea una partida completa jugando con solamente panzer y nate yo para mí que es algo parecido como lo que es el hot drop algo pequeño muchas personas algo rápido y vamos al siguiente ok pero aquí ellos subieron este eclipse que se ve bastante bien en mi opinión lo podemos ver aquí y dice la fecha y diciembre 4 para pc y diciembre 12 para consola ya tenemos aquí la fecha de lo que es el próximo update 33.1 que va a ser en diciembre 4 y en consola diciembre 12 y con esto tienen que saber que también llega lo que es la división nuevamente de los servidores de n a y s a ok a como estaba todo antes así que en este mantenimiento que hubo en estos días muchas personas están diciendo que sienten el juego más fluido y demás yo por lo menos pues jugué y no noté ninguna diferencia pero si hay varias personas que dicen que el juego va más fluido y si usted es una de esas personas que siente que el juego va más fluido luego de ese mantenimiento pues déjame saber en los comentarios pero en este trailer esto esta imagen me encantó demasiado este trailer se ve muy bien imagínense que el juego se vea así no con el unreal engine 5 vean esto imagínense que esto se ve así con el unreal engine 5 no pero aprovechando que de tuve la imagen aquí vean que este modo de sanjo de suscribles vean aquí son básicamente destruyó lo que es la casa no si nos fijamos esta casa aquí yo por lo menos conozco esto como zinc y pues yo creo que sanjo no tiene este tipo de zinc no en las casas no recuerdo bien pero así básicamente va a destruir casa y demás esto no es nuevo en pop y porque esto se ve en caraquín podemos ver una bomba no una zona que hay en el cual caen unos misiles unas bombas y destruyen casas de estudio en edificios sobre esto no es nuevo y también en el mismo caraquín también hay unas paredes en el cual si usted dispara a través de ella pueden matar al enemigo o si le tira un sticky bomb puede destruir la pared y lo último que hemos visto así como de destruir implementó lo de usar granada lo del pico para hacer un boquete no en el terreno pero al parecer pues pop y va a ser un modo con sanjo en el cual pues se va a poder destruir las casas y demás no hay más detalles sobre esto pero pero si va a ser un nuevo modo que va a estar llegando a pop y no se sabe de cuántos jugadores pero yo asumo que va a ser similar a lo que es el hop job pero destructible ok entonces pues si vamos a ver que va a estar saliendo con esto está toda la información que hay sobre el update 31.1 yo creo que lo más importante y lo que la gente quiere que pase ya no más los de suramérica es lo de los servidores y nada gente tan pronto siga saliendo más información las skins y todo sobre el update 33.1 yo le voy a dejar saber aquí en mi canal así que si no estás suscrito suscríbete y si ya estás suscrito gracias por el apoyo deja tu like deja tu comentario qué piensas sobre el nuevo modo hot drops que solamente va a estar dos semanas así que déjame saber en los comentarios los veo en el próximo vídeo vamos allá suscríbete